Yo Que tuve la gran dicha De querer a una mujer mucho mayor Que de mi juventud Yo le entregue la parte Que nunca soñé Tus palabras me llenan De un erotismo Por su cuerpo No se me quita el placer Amame, átame Lléname de tu experiencia Completo Llévame a tu nivel Aunque de día me agote el esfuerzo Amame, pero con libertad No existen reglas para separarnos Sóltame, castiga mi piel Y que el calor me haga de ti recordarme Amor Yo Viví una aventura muy hermosa Con tan solo veinte años Hoy Me siento en el amor Un hombre victorioso y deseado Tus palabras me llenan Tus palabras me llenan De un erotismo Por tu cuerpo No se me quita el placer No se me quita el placer Amame, átame Lléname de tu experiencia Completo Llévame a tu nivel Aunque de día me agote el esfuerzo Amame, pero con libertad Amame, pero con libertad No existen reglas para separarnos Básame, castiga mi piel Y que el calor me haga de ti recordarme Amame, amor Amame, amor Y aunque me critiquen I love you Amame con tu experiencia Yo quiero que tu amor y el día en este mundo se sienta Amame con tu experiencia Amame, sí Solo amame Amame con tu experiencia Yo quiero tenerte a mi lado y hacerte feliz Amame con tu experiencia Yo solo quiero estar junto a ti Con los Lettik Brothers Amame con tu experiencia Amame con tu experiencia Caminando por la noche te encontré Amame con tu experiencia Por eso te digo que nunca te dejaré Amame con tu experiencia Amame con tu experiencia Amame con tu experiencia Cuando estoy contigo pierdo la paciencia En la boca llevará sabor a mí Nada ni nadie podrá separarnos por toda la vida Solo Amo